En el capítulo de hoy, cosas que puedes hacer en navidad aquí en Kansas City Bienvenidos al Himalaya, helado, alrededor de los árboles Y así es como se ve En la ciudad de Kansas, en Estados Unidos, vamos a Crown Center Square Me encuentro en Crown Center Square, aquí en Kansas City Y para navidad aquí puedes venir a ver arbolitos con luces y juegos de lego tamaño real, tamaño grande Además, aquí puedes venir a patinar en Jaila El parking por un rato sale 11 horas Ahora nos encontramos arriba del auto, arriba del vehículo Y estamos afuera de la casa de Costume Family Light Show Con un tangucito Entonces aquí tú llegas en tu carro, en tu auto, en tu troca Pones la radio en 90.7 Y las luces de la casa van al ritmo de la música De la radio De la música Mientras Maikorito disfruta de su rico sándwich Tengo otro Sin bajarse del carro porque afuera hace frío, entonces aquí nos mantenemos afuera No, 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 no Me encuentro al norte de Kansas City y estoy en el parque Charles Garnet Park Que al medio de todos esos árboles hay una laguna Y son árboles, muchos árboles decorados con muchas luces de colores Me encuentro en North Kansas City Cosas que ocurren en Estados Unidos aquí en Kansas City y que nunca podrían pasar en Chile Como un árbol de Navidad en la calle Un árbol de Navidad que está aquí de pino natural con sus luces Y está por cada poste de esta calle Ahí hay árboles de Navidad Ahí hay en cada poste un árbol de Navidad de pino natural Y acá además también está Santa con sus renos ¡Venga! 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 Aquí nos encontramos en Lissi Sumi Magic Fit El árbol mágico ¿Qué es el árbol mágico? Para Magi Me lo deseo Pero dinero Quiere decir que de todos los lugares que hemos visto Este es como un lugar que te deja con ganas así como ¿Y eso es un árbol? Es un árbol de 7 pies de altura con luces estáticas Y quizás otro Que se vea todo Hemos venido a Missouri, Kansas City A un show de luces A un show de luces Que ves desde el auto Desde el carro Desde el carro Desde la troca Ahí están los papis comiendo Ahí va, ahí va, sigamos el conejo Dijo Pascuero en el helicóptero Dijo Pascuero en el helicóptero Hizo tira el mono de nieve, Santa Maldadoso Hemos estado media hora Todavía no llegamos Porque hay una fila ¡Christmas en el parque! Todos saludan al mismo tiempo ¡Mira que caballeros! No tomo un show ¿Viste? La mayoría de las luces apagamos Están grabando A ver si A ver si No hay algún pera caído del reno El soldado ¡Pum! ¡Vola! Oye, eso está maquiavélico Ahí se va, mira ¡Aaah! ¡Muerto! Ahí va, volando ¡Ahí! ¡Fum! ¡Suelto! ¿Veo Pascuero siendo asado? ¡Sí! ¡Barbecue! ¡Se está comiendo los reno! ¡Haciendo! Mi hijo Pascuero se aprovecha los duendes Mira los usan para que los empujen Mira el de Amazon Prime Me tocó trabajar entre medio ¡Qué gracioso! ¿Qué dirá el de Amazon Prime? ¿Qué? Mi hijo Pascuero Me andas mirando Pero en la frente estaba mirando ¡Vamos a verlo con toda la familia! ¿Cuándo eres Amazon Prime? y te toca levantar un buen cabello es como casi el castillo cuando eres Amazon y te toca trabajar entre medio y todo lo que comienza a regresar uuu la verdad que bien es eso mucha luz tira por el piso a ver si es el camping no porque no es el bridge y el nombre de los cuales están y el nombre de los cuales están y el nombre de los cuales están y hay árboles alrededor del lago y ponen las luces alrededor del lago y estas luces se reflejan en el agua entonces se ven como todo aquí están atrás mía esas son las luces y esos son los reflejos hermoso me encanta nos encontramos en el vehículo estamos adentro del auto aquí está sentadito Gabriel y todo el fondo no se ve si se ve ahí está y y es un show de luces en este se llama Liana Rose Children Farms Time correcto te aprendiste el nombre y aquí es como una granja el cual les voy a mostrar y se sincroniza con la radio el show de luces va con la música a la radio los Star Wars comenzaron desde el estacionamiento los árboles están con muchas lucesitas en nuestra noche recorriendo Light Christmas Show en Kansas City nos encontramos en Olate Community Center es caldo no tanto como ayer es caldo vamos a ver qué luces podemos ver vamos a ver qué luces podemos ver en Kansas City me encuentro en Kansas, Missouri y atrás mío hay una casa con luces que se puede ver alrededor de la música así que les voy a mostrar lo que soy no se vaya a la música no se va a la lación no se vaya a la música éxito break r gota loba loba he stanga hola hola el día de hoy nos encontramos en country crow plaza con mi amigo calama directamente desde calama de chile y este lugar es como una ciudad que tiene luces en todos los edificios como los bordes luces de colores de navidad y 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 nos encontramos arriba del auto y vamos a ir a ver unas luces que van al ritmo de la música de la radio y 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 una de las cosas que nos llama la atención de este lugar es que no hay nadie somos los únicos y 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